Canción de cuna pequeña, pequeña Sueña que sueña, sueña que sueña Canción de cuna pequeña y brillante Como un diamante, como un diamante Canción de luna, canción de estrella Sueña que sueño con vos Canción de cuna pequeña, pequeña Sueña que sueña, sueña que sueña Canción de cuna pequeña y brillante Como un diamante, como un diamante Canción de luna, canción de estrella Sueña que sueño con vos Canción de cuna pequeña y brillante Canción de cuna pequeña y brillante Canción de cuna pequeña Canción de cunasem ¡Gracias!